¡Suscríbete! ¡Te los quise! ¡Santrita! ¡Mari! ¡Irriendo del escenario! Gracias mi Dios Por darme las fuerzas para seguir marchando Estilo y galleta Martín Ríos Este es mi sentimiento Lo conocimos Nos enamoramos Juntos formamos Un gran amor De todo eso No pude ser más No pude ser nada Dios lo quiso así ¿Dónde estés? Yo te cuantaré 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 Nos conocimos, nos enamoramos Juntos formávamos un gran amor De todo eso, tú te esperaste No pude hacer nada, yo no quiero decir ¿Dónde estás? Yo tengo ¿Dónde estás? Y en el mar se va Tocaré la puerta de cielo Quisiera verte un ratito ¿Dónde estás? Yo tengo Tocaré la puerta de cielo Quisiera verte un ratito más Estudio, H-Records, Adelito, Banco Vuelta, vueltita, vueltita Cintura, 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 vueltita ¿Dónde estás? Yo tengo Tocaré la puerta de cielo Quisiera verte un ratito más Tocaré la puerta de cielo ¿Dónde estás? Yo tengo Tocaré la puerta de cielo Quisiera verte un ratito más Yo tengo zapatito, Pili Tocaré la puerta de cielo Quisiera verte un ratito más Tocaré la puerta de cielo Somos de adicto Y para de tu chambi Como en la cosa M12 Producciones Marcos Álvarez Silvana Gutiérrez Es Marito Chile Luis de Porto Con más sentimiento Así, 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 así Zapatillas, perru Si te vas conmigo